hola amigos bienvenidos a vamos a cocinar gracias por acompañarme una vez más en otro vídeo y el día de hoy estaremos preparando esta receta de café latte de calabaza que queda muy delicioso muy calientito para este tiempo de frío y este tiempo de otoño un sabor único muy rico quédense aquí conmigo para ver los ingredientes para esta receta estaré ocupando leche de almendras puré de calabaza puede ser fresco o puede ser de lata vainilla extracto de especie de pay de calabaza y puedes usarlo en polvo si no tienes el líquido jarabe de maple y puedes usar también eritritol stevia o monk fruit esto puede sustituir el jarabe de maple si es que no usas azúcar dos shots de café expreso y si no tienes expreso puede ser café regular solamente que lo tienes que hacer cargado y más o menos son como tres cuartos de taza también tengo por aquí no es moscada y ésta la estaremos ocupando solamente para decorar el café por arriba tengo en mi estufa un sartén hondo pequeño para agregar mis ingredientes menos el café y la nuez moscada y lo voy a poner a fuego medio y voy a mover esto con una espátula lo muevo todo muy bien hasta que se disuelva el puré de calabaza y hasta que empiece a hervir un poco esta leche ya empezó a hervir a sacar burbujitas y lo voy a retirar del fuego yo voy a usar una batidora como esta pero también puedes usar una licuadora solamente asegúrate de que no le pongas la tapa o si le pones la tapa déjale una superficie abierta pequeña para que salga el vapor porque esto está muy caliente aquí voy a agregar el café y voy a empezar a mezclar con esto miren amigos quiero que vean cómo queda bien espumoso este café latte la verdad que está mucho mejor que los cafés de alguna cafetería la cantidad de azúcar que le ponen a esos cafés de las cafeterías son extremadamente abundantes voy a estar agregando mi café aquí en esta taza vean qué rico delicioso que se ve esto y claro que no puede faltar la nuez moscada y es un toque para darle sabor no me digan que no se ve delicioso es tiempo de probar este café latte que la verdad ya se me está antojando desde que lo estaba haciendo tuve que tomarle unas fotitos para subirlas a instagram y la verdad que me muero me muero por probarlo vamos a ver mmm está delicioso tiene sabor de la calabaza de la nuez moscada está súper rico y se siente mucho muy saludable la verdad que está muy delicioso les recomiendo que hagan este café amigos yo espero que les haya gustado este vídeo que hagan esta receta es muy facilita gracias una vez más por estar aquí conmigo y nos vemos para un próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.